Apenas levanto Ella tiene un poco de calcabelo ¿Qué va a hacer? El que le puede hacer el martillo, martillo Y la salió ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Mañana Hoy por la noche le paga A Pepe a comer Y a comer Pepe ¿Qué le va a hacer el martillo a Johanna? ¿Qué le falta el martillo a la vez? Tengo uno en la casa No, igual a la noche, igual a la noche Johanna me va a pagar Aquí un martillo y martillo Yo estoy tan solo Y aquí tenemos la reinita Que ahora es princesa Yo no estaba aquí Gracias